¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Yupi! A mí me gusta esta mojaca, porque tiene más velocidad que un trato. Y bonita que es. A nadie yo se la apresto. ¡Makilio! Ay, viene aquella de que para que yo le apreste mi mojaca. ¡Makilio, viene la que yo tengo! Ya, ya, amiguito, la que tú tienes. Gana de montarte mi mojaca. No, amiguito, no es. Subiré la pelota que yo me encontré. Y ya, amiguito, ¿y ahora dónde tú te la encuentras? ¡Makilio, esto lo voy a decir, pero no lo diga nadie, oí! Está bien, mi amiguito, ahorita. Oh, amiguito, yo me la encontré en la casa de un amiguito mío. Ellos estaban jugando y se fueron y yo la cogí. Y ya, amiguito, ¿y hay más pelotas esas para ir a buscar tu y yo? Oye, este y yo, y para ella me la quita. Mojeme para acá para que juegue conmigo. ¡Yupi, voy a jugar! Amiguito, ¿y cómo vamos a jugar con una sola pelota? Pero, Marquín, déjate fácil, yo tengo ahí bate y toma la pelota. Amiguito, ¿y qué le voy a hacer con esta pelota y tú con un bar? Amiguito, jugar pelotas, picha para acá. ¡Repárate! Pero, Marquín, la nena, afronta que tú tienes que tirar. Mira para dónde. Es por aquí. Amiguito, lo que tú no sabes, que ese lanzamiento es curva. Está bien, amiguito, pero tira para el medio. ¡Vamos, amiguito, para! Ayala, amiguito, pero tú tiras duro. Picha ahora para el medio para que tú veas. Pues está bien, amiguito, prepárate. ¡Tú no sabes batear! Tú sabes, porque yo no batié. Porque tú eras ciego y yo tiras demasiado duro. No, no, por eso no, porque yo no estaba preparado. Ahora estamos, picha de nuevo. Ayala, amiguito, usted tiene puntería. Merita en la boca. ¡Cárala, Karen, píchale una vez! Pues está bien, prepárate. Espérate. Espérate, abuelo, ¿qué le di? Ayala, amiguito, la botaste para allá. ¡Vamos para que veas que yo batié más que tú! ¿Quién dijo que tú batié más que yo? ¿Tú quieres ver que yo batié más que tú? Espérate para acá, venga, que me enseñe a batié. No verás que yo batié más que tú. Vamos a ver que yo batié más que tú. Vamos a ver que yo batié más que tú. Pero espérate, amiguito, me falta algo, espérame ahí. Está bien, niñita, ¿sá? Cuando vienes ahí, seguro va a llorar para ello. Ahora sí, amiguito, pichetea. A ver. Pero amiguito, el bato no se pone atrás y adelante. Ah, sí. Yo me lo pongo así, para que tú vas que yo sepa batiar. Pichete, a ver. ¡Papárense, entonces, a ver si me das que tú batié. ¡Puá! ¡Ey, ya, amiguito! ¡Puá, tú tiras huéste! ¡Ey, ya, Marquilio! Pide tan duro que te diseño las cosas de pantalón. ¡Ey, ya, le decía, amiguito! ¡Apárate, déjame buscar el bato! ¡Toma, amiguito! ¡Piché de una vez! ¡Puá, espérate, Marquilio! Ahora que yo me estoy fijando, ¿para qué tú te pusiste ese caco? ¡Ah, amiguito, tú eres bruto! ¡Ese caco es! ¡Puá que tú no me eres un pelotazo! ¡Piché de una vez! Tú lo que tienes miedo es que te fuiste a poner un caco para que yo no te dé. ¡Serás tú que me tienes miedo a mí! ¡Piché por aquí, para que te huéas! ¡No te vas a pedir un hombre! Piché de una vez. ¡¿Y ahí vas a ir? ¿Dónde se cayó? ¡Edalo, Marquilio, bótete ahí, bájate. ¡Ya no la bótes, amiguito! ¡No! ¿Estás por ahí, guayná? ¡Ya, no entonces te hay bájate, porque yo no la puedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí me haré! ¡Marquilio, te estoy hablando! ¡Mirá allá, amiguito, ¿dónde está? ¡Si es mentira, tú verás! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Será que me sale? ¡Yo me voy a negocio!